¿Cómo hago la semilla? Bueno, dentro de un mes yo arranco zanahoria de esta, corto, corto la rama, tengo los canteros, tenía que enseñar los canteros y arreglo todo y yo planto esto, para mí es muy importante hacer la semilla yo porque yo sé de que arranqué a plantar esta batata, sé lo que voy a sacar. Es un proceso ya que lleva cuatro años con este productor. Lo que se hace desde el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria acá en Uruguay, se entregan distintos clones de cruzamientos, seleccionados después de cruzamientos de variedades de papas, los productores van evaluando esos clones, el comportamiento de esos clones, se van eligiendo los que responden mejor a las necesidades de los productores y de esos que se eligen se instalan semilleros, este es un cultivo semillero, acá hay cuatro clones, una parte de ese semillero se distribuye y se comercializa dentro de la red de productores y otra parte se guarda en las cámaras de línea para volver a ser plantado en el ciclo siguiente. Y bueno, ya estamos con el tema de las papas, que estamos haciendo unas cuantas variedades distintas y bueno, es algo que lo vemos como muy importante porque en el tema semillas se está necesitando siempre, más en el caso así de que estamos en la red de semillas, que muchos productores, pero pocos productores que ganan semillas. Y bueno, vemos que el tema papa es una semilla muy importante porque es como el pan, se usa todos los días, todo el mundo la consume. La semilla esta vino de línea, los trajeron, empezamos con unos cuantos kilos, 5 o 6 kilos, de una papita más chiquitita que esta. Y bueno, y de esa ahí arrancamos con dos cajones de papa hasta que llegamos este año, que saqué unos 70 cajones por ahí más o menos. Y de ahí es que venimos clasificando y la vamos tamañando y clasificando y buscando las categorías mejores para tratar de llegar a una buena semilla. Pienso que las heladas y los fríos están viniendo bastante más. Cayó esta ahora hace tres días, que ahí se ve en la papa que todo como la marchitó un poco arriba, le quemó todas las puntas. El cambio climático ya se está sintiendo en esta zona del mundo. Básicamente, las estadísticas climáticas marcan que los promedios no han cambiado, sin embargo, se empiezan a dar con más frecuencia situaciones extremas. El traité internacional, gracias a su Fonds por el Partage de los Advantajes, sirve a financer los proyectos de conservación de semences y otras recursos genéticos en el mundo entero. El objetivo de guardar las culturas vivenciarias que son vitales para la alimentación de personas y de los animales y adaptarse a las nuevas condiciones de producción. El proyecto, menado en Uruguay, vise a encontrar un remédio al flétrissement de origen bactérienne que ravaje las plantas de pommes de tierra. Hace varios años, uno de los proyectos que INEA ha encargado con fuerza es la conservación de los recursos genéticos. En ese sentido, se ha montado una pequeña infraestructura de un banco de germoplasma. Es una área estratégica que INEA quiere potenciar y gracias a este proyecto en el que estamos involucrados, hemos podido por lo menos darle una importante vida al banco en lo que es el intercambio con otros países, que creo que el proyecto ha fortalecido fundamentalmente lo que es las posibilidades y la reglamentación para el intercambio multilateral de genética. Y también, en una segunda etapa, como país chico y que para nosotros es sumamente importante, esperamos que con este proyecto podamos, de alguna forma, fortalecer lo que es la colecta de recursos propios, de recursos nativos, no solo como un bien cultural, sino también como base para poder extraer genes que puedan ser de interés no solo para nuestro país, sino para otros. Esto es material colectado aquí en Uruguay y es una de las actividades que está manteniendo Uruguay en el marco del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Estas accesiones fueron regeneradas utilizando un proceso de polinización controlada en cadena, donde cada planta proporcionó el polen que fertilizó una mazorca en una planta diferente. El macho de esta fecunda a esta hembra, el macho de la hembra esta fecunda a la siguiente, y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos el banco de germoplasma de Papa y también el banco de germoplasma de Solanum Commerzoni. Tenemos en el caso de Papa cerca de 300 accesiones diferentes y en base a eso nosotros mantenemos aquellos materiales de interés caracterizados por resistencia a enfermedades y por contenido de glicoalcaloides. Acá estamos en el laboratorio de marcadores moleculares que está atendiendo a lo que es el proyecto de ampliación de la base genética para su empleo en el programa de mejoramiento de Papa. Esto nos ha permitido relacionarnos con distintos actores nacionales y también con el Centro Internacional de la Papa y estamos expandiendo nuestras áreas de colaboración a través de estos estudios moleculares debido a la naturaleza que tiene. La pomme de terre es una de las 64 especies cultivadas y plantas forageras a las que el Centro Internacional facilita el acceso a un nivel mundial. Es también el principal producto horticole en Uruguay. Este país en consente más de 40 kilos por año y por habitante. Aquí estamos, la cámara que tenemos aclimatizada, adaptada para poder producir fuera de estación. El objetivo es desarrollar remoplasma que pueda mejorar las condiciones de cultivo y eliminando la dependencia de factores climáticos y ambientales. Todo ese proceso trata de incorporar las especies silvestres que están relacionadas con el cultivo de distintos orígenes y especialmente la especie local que es parte del proyecto que se está desarrollando con financiamiento del tratado. La relación que tiene esto con el tratado es que el proyecto busca incorporar en estas obtenciones nacionales caracteres de mayor adaptación que las actuales para reducir el efecto de algunas enfermedades graves en el cultivo. El tipo de producto que queremos promover y defender, que es importante, es el producto de tipo familiar. La variedad de sauvaje de Solanam Comersoni pourrait être la clé de voocte del proyecto financé por el Fonds Fiduciaire para compartir los beneficios del tratado internacional, porque el tratado tiene propiedades de resistencia al gel y a fuerte calor. Y también tiene características favorables en cuanto a resistencia a enfermedades. En particular, la rastonia solanacial, una bacteria que produce la segunda enfermedad de importancia de la papa a nivel mundial y puede ocasionar enormes pérdidas. Si vamos hacia las parcelas, podemos ver el trabajo de incorporación de esta papa silvestre a la papa cultivada. Podemos ver las parcelas en el campo que muestran esa primera etapa de introgresión de la papa silvestre en la papa cultivada. Utilizando la especie fuleja como especie puente, logramos entonces un material genético que se puede hacer disponible para el desarrollo de variedades comerciales más adaptadas. Los agricultores, l'INIA y los otros participantes del proyecto muestran cómo un trabajo en equipo guidiado por un objetivo común puede ser payado. Los proyectos, los proyectos, los proyectos en Uruguay, contribuyen a conservar y a améliorar la diversidad biológica y agricole de la planeta, diversidad biológica que es necesaria para relever los desafíos de la seguridad alimentaria hoy y a la vida. Gracias. 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 Gracias.